Segunda parte, capítulo veintiséis, donde se prosigue la graciosa aventura del titerero con otras cosas en verdad harto buenas. Callaron todos, tirios y troyanos, quiero decir, pendientes estaban todos los que el retablo miraban de la boca del declarador de sus maravillas, cuando se oyeron sonar en el retablo cantidad de atabales y trompetas, y dispararse mucha artillería, cuyo rumor pasó en tiempo breve. Y luego alzó la voz el muchacho y dijo, Esta verdadera historia que aquí a vuesas mercedes se representa, es sacada al pie de la letra de las corónicas francesas y de los romances españoles que andan en boca de las gentes y de los muchachos por estas calles. Trata de la libertad que dio el señor don Gaiferos a su esposa Melisendra, que estaba cautiva en España en poder de moros, en la ciudad de Sansueña, que así se llamaba entonces la que hoy se llama Zaragoza, y vean vuesas mercedes allí como está jugando a las tablas don Gaiferos, según aquello que se canta. Jugando está las tablas don Gaiferos, que ya de Melisendra está olvidado. Y aquel personaje que allí asoma con corona en la cabeza y cetro en las manos, es el emperador Carlomagno, padre putativo de la tal Melisendra, el cual, mohino de ver el ocio y descuido de su yerno, le sale a reñir. Y adviertan con la vehemencia y ahínco que le riñe, que no parece sino que le quiere dar con el cetro media docena de coscorrones, y aún hay autores que dicen que se los dio y muy bien dados. Y después de haberle dicho muchas cosas acerca del peligro que corría su honra en no procurar la libertad de su esposa, dicen que le dijo, ¡Harto os he dicho! ¡Miradlo! Miren vuestras mercedes también, como el emperador vuelve las espaldas y deja despechado a don Gaiferos, el cual ya ven como arroja impaciente de la cólera, lejos de sí el tablero y las tablas, y pide a priesa las armas. Y a don Roldán su primo pide prestada su espada durindana, y como don Roldán no se la quiere prestar, ofreciéndole su compañía en la difícil empresa en que se pone. Pero el valeroso enojado no lo quiere aceptar. Antes dice que él sólo es bastante para sacar a su esposa, si bien estuviese metida en el más hondo centro de la tierra. Y con esto se entra a armar, para ponerse luego en camino. Vuelvan vuestras mercedes los ojos a aquella torre que allí parece, que se presupone que es una de las torres del Alcázar de Zaragoza, que ahora llaman la Aljafería, y aquella dama que en aquel balcón parece vestida a lo moro es la sin par Melisendra, que desde allí muchas veces se ponía a mirar el camino de Francia, y puesta la imaginación en París y en su esposo, se consolaba en su cautiverio. Miren también un nuevo caso, que ahora sucede, quizá no visto jamás. ¿No ven aquel moro que callandico y pasito a paso, puesto el dedo en la boca, se llega por las espaldas de Melisendra? Pues miren cómo la da un beso en mitad de los labios, y la priesa que ella se da a escupir, y a limpiárselos con la blanca manga de su camisa, y cómo se lamenta, y se arranca de pesar sus hermosos cabellos, como si ellos tuvieran la culpa del maleficio. Miren también cómo aquel grave moro que está en aquellos corredores es el rey Marsilio de Sansueña, el cual, por haber visto la insolencia del moro, puesto que era un pariente y gran privado suyo, le mandó luego prender, y que le den doscientos azotes llevándole por las calles acostumbradas de la ciudad, con chilladores delante y embaramiento detrás. Y veis aquí, donde salen ejecutar la sentencia, aún bien apenas no habiendo sido puesta en ejecución la culpa, porque entre moros no hay traslado a la parte, ni a prueba y estese, como entre nosotros. —¡Niño, niño! —dijo con voz alta a esta sazón Don Quijote—, seguid vuestra historia línea recta, y no os metáis en las curvas o transversales, que para sacar una verdad en limpio, menester son muchas pruebas y repruebas. También dijo Maese Pedro desde dentro, —Muchacho, no te metas en dibujos, sino haz lo que ese señor te manda que será lo más acertado. Sigue tu canto llano y no te metas en contrapuntos que se suelen quebrar de sutiles. —Yo lo haré así, respondió el muchacho, y prosiguió diciendo. —Esta figura que aquí parece a caballo cubierta con una capa gascona, es la misma de Don Gaiferos. Aquí su esposa, ya vengada del atrevimiento del enamorado moro, con mejor y más sosegado semblante, se ha puesto a los miradores de la torre, y habla con su esposo creyendo que es algún pasajero con quien pasó todas aquellas razones y coloquios de aquel romance que dicen —Caballeros, si a Francia ides, por gaiferos preguntad—, las cuales no digo yo ahora porque de la prolijidad se suele engendrar el fastidio. Basta ver cómo Don Gaiferos se descubre, y que por los ademanes alegres que Melisendra hace, se nos da a entender que ella le ha conocido, y más ahora que vemos se descuelga del balcón para ponerse en las ancas del caballo de su buen esposo. —Mas hay sin ventura que se le ha sido una punta del faldellín de uno de los hierros del balcón, y está pendiente en el aire, sin poder llegar al suelo. Pero veis cómo el piadoso cielo socorre en las mayores necesidades, pues llega Don Gaiferos, y sin mirar si se rasgará o no el rico faldellín, hace de ella, y mal su grado la hace bajar al suelo, y luego de un brinco la pone sobre las ancas de su caballo ahorcajadas como hombre, y la manda que se tenga fuertemente y le eche los brazos por las espaldas, de modo que los crucen el pecho, porque no se caiga, a causa que no estaba la señora Melisendra acostumbrada a semejantes caballerías. Veis también cómo los relinchos del caballo dan señales que va contento con la valiente y hermosa carga que lleva en su señor y en su señora. Veis cómo vuelven las espaldas y salen de la ciudad, y alegres y regocijados toman de París la vía. Vais en paz, oh par sin par de verdaderos amantes. Lleguéis a salvamento a vuestra deseada patria, sin que la fortuna ponga estorbo en vuestro feliz viaje. Los ojos de vuestros amigos y parientes os vean gozar en paz tranquila los días, que los de Néstor sean que os quedan de la vida. Aquí alzó otra vez la voz maese Pedro y dijo, Llaneza muchacho no te encumbres, que toda afectación es mala. No respondió nada el intérprete, antes prosiguió diciendo, no faltaron algunos ociosos ojos que lo suelen ver todo, que no viesen la bajada y la subida de Melisendra de quien dieron noticia al rey Marsilio, el cual mandó luego tocar alarma. Y miren con qué priesa que ya la ciudad se hunde con el son de las campanas que en todas las torres de las mezquitas suenan. Eso no, dijo a esta sazón don Quijote. En esto de las campanas anda muy impropio maese Pedro, porque entre moros no se usan campanas sino atabales y un género de dulzainas que parecen nuestras chirimías. Y esto de sonar campanas en sansueña, sin duda que es un gran disparate. Lo cual oído por maese Pedro, cesó el tocar y dijo, No mire vuestra merced en niñería, señor don Quijote, ni quiera llevar las cosas tan por el cabo que no se le halle. No se representan por ahí casi de ordinario mil comedias llenas de mil impropiedades y disparates. Y con todo eso, corren felicísimamente su carrera y se escuchan, no sólo con aplauso sino con admiración y todo. Prosigue, muchacho, y deja decir que como yo llene mi talego, siquiera represente más impropiedades que tiene átomos el sol. Así es la verdad, replicó don Quijote. Y el muchacho dijo, Miren cuánta y cuán lucida caballería sale de la ciudad en seguimiento de los dos católicos amantes. Cuántas trompetas que suenan, cuántas dulzainas que tocan y cuántos atabales y atambores que retumban. Témome que los han de alcanzar y los han de volver atados a la cola de su mismo caballo, que sería un horrendo espectáculo. Viendo y oyendo pues tanta morisma y tanto estruendo, don Quijote parecióle ser bien dar ayuda a los que huían, y levantándose en pie, en voz alta dijo, No consentiré yo que en mis días y en mi presencia se le haga su perchería a tan famoso caballero y a tan atrevido enamorado como don Gaiceros. ¡Deteneos, malnacida canalla! No le sigáis ni persigáis, sino conmigo sois en la batalla. Y diciendo y haciendo, desenvainó la espada y de un brinco se puso junto al retablo, y con acelerada y nunca vista furia, comenzó a llover cuchillada sobre la titerera morisma, derribando a unos, descabezando a otros, estropeando a éste, destrozando aquél. Y entre otros muchos, tiró un altibajo tal, que si maese Pedro no se abaja, se encoge y agazapa, le cercenara la cabeza con más facilidad que si fuera hecha de masa de mazapán. Daba voces maese Pedro diciendo, ¡Deténgase vuestra merced, señor don Quijote, y advierta que éstos que derriba, destroza y mata, no son verdaderos moros, sino unas figurillas de pasta. ¡Mire, pecador de mí, que me destruye y echa a perder toda mi hacienda! Mas no por eso dejaba de menudear don Quijote cuchilladas, mandobles, tajos y reveses como llovidos. Finalmente, en menos de dos credos, dio con todo el retablo en el suelo, hechas pedazos y desmenuzadas todas sus jarcias y figuras, el rey Marsilio malherido y el emperador Carlo Magno partida la corona y la cabeza en dos partes. Alborotose el senado de los oyentes, huyose el mono por los tejados de la venta, temió el primo, acobardose el paje, y hasta el mismo Sancho Panza tuvo pavor grandísimo, porque, como él juró después de pasada la borrasca, jamás había visto a su señor con tan desatinada cólera. Hecho, pues, el general destrozo del retablo, sosegóse un poco don Quijote y dijo, quisiera yo tener aquí delante, en este punto, todos aquellos que no creen ni quieren creer de cuánto provecho sean en el mundo los caballeros andantes. Miren, si no me hallara yo aquí presente, que fuera del buen don Gaiferos y de la hermosa Melisendra, a buen seguro que ésta fuera ya la hora que los hubieran alcanzado estos canes y les hubieran hecho algún desaguisado. En resolución, ¡viva la andante caballería sobre cuantas cosas hoy viven en la tierra! —¡Viva enhorabuena! —dijo a esta sazón, con voz enfermiza maese Pedro—, y muera yo, pues soy tan desdichado que puedo decir, con el rey don Rodrigo, ayer fui señor de España y hoy no tengo una almena que pueda decir que es mía. No a media hora ni aun un mediano momento que me vi señor de reyes y de emperadores, llenas mis caballerizas y mis cofres y sacos de infinitos caballos y de innumerables galas. Y ahora me veo desolado y abatido, pobre y mendigo, y sobre todo sin mi mono, que a fe que primero que le vuelva mi poder me han de sudar los dientes. Y todo, por la furia mal considerada de este señor caballero, de quien se dice que ampara pupilos y endereza tuertos y hace otras obras caritativas, y en mí sólo ha venido a faltar su intención generosa, que sean benditos y alabados los cielos, allá donde tienen más levantados sus asientos. En fin, el caballero de la triste figura había de ser aquel que había de desfigurar las mías. Enternecióse Sancho Panza con las razones de Maese Pedro y díjole, —No llores, Maese Pedro, ni te lamentes, que me quiebras el corazón, porque te hago saber que es mi señor Don Quijote tan católico y escrupuloso cristiano, que si él cae en la cuenta de que te ha hecho algún agravio, te lo sabrá y te lo querrá pagar y satisfacer con muchas ventajas. —Con que me pagase el señor Don Quijote alguna parte de las hechuras que me ha deshecho, quedaría contento, y su merced aseguraría su conciencia, porque no se puede salvar quien tiene lo ajeno contra la voluntad de su dueño y no lo restituye. —Así es —dijo Don Quijote—, pero hasta ahora yo no sé que tenga nada vuestro, Maese Pedro. —¿Cómo no? —respondió Maese Pedro—, y las reliquias que están por este duro y estéril suelo, ¿quién las esparció y aniquiló sino la fuerza invencible de ese poderoso brazo, y cuyos eran sus cuerpos sino míos? ¿Y con quién me sustentaba yo sino con ellos? —Ahora acabo de creer —dijo a este punto Don Quijote— lo que otras muchas veces he creído, que estos encantadores que me persiguen no hacen sino ponerme las figuras como ellas son, delante de los ojos, y luego me las mudan y truecan en las que ellos quieren. Real y verdaderamente os digo, señores, que me oís, que a mí me pareció todo lo que aquí ha pasado que pasaba al pie de la letra, que Melisendra era Melisendra, Don Gaiferos, Don Gaiferos, Marsilio, Marsilio, y Carlomagno, Carlomagno. Por eso se me alteró la cólera, y por cumplir con mi profesión de caballero andante quise dar ayuda y favor a los que huían, y con este buen propósito hice lo que habéis visto. Si me ha salido al revés no es culpa mía, sino de los malos que me persiguen. Y con todo esto, de este mi hierro, aunque no ha procedido de malicia, quiero yo mismo condenarme en costas. Vea, Maese Pedro, lo que quiere por las figuras desechas, que yo me ofrezco a pagárselo luego en buena y corriente moneda castellana. Inclinósele Maese Pedro diciéndole, no esperaba yo menos de la inaudita cristiandad del valeroso Don Quijote de la Mancha, verdaderoso corredor y amparo de todos los necesitados y menesterosos vagamundos, y aquí el señor Ventero y el gran Sancho serán medianeros y apreciadores entre vuesa merced y mí de lo que valen o podían valer las ya desechas figuras. El Ventero y Sancho dijeron que así lo harían, y luego Maese Pedro alzó del suelo con la cabeza menos al rey Marsilio de Zaragoza, y dijo. Ya se ve cuán imposible es volver a este rey a su ser primero, y así me parece, salvo mejor juicio, que se me dé por su muerte, fin y acabamiento, cuatro reales y medio. Adelante, dijo Don Quijote. Pues por esta abertura de arriba a abajo, prosiguió Maese Pedro, tomando en las manos el partido emperador Carlo Magno, no sería mucho que pidiese yo cinco reales y un cuartillo. No es poco, dijo Sancho. Ni mucho, replicó el Ventero. Mediese la partida y señálense cinco reales. Dénsele todos cinco y cuartillo, dijo Don Quijote, que no está en un cuartillo más, a menos la monta de esta notable desgracia. Y acabe presto, Maese Pedro, que se hace hora de cenar y yo tengo ciertos barruntos de hambre. Por esta figura, dijo Maese Pedro, que está sin narices y un ojo menos, que es de la hermosa Melisendra, quiero y me pongo en lo justo dos reales y doce maravedís. Aún ahí sería el diablo, dijo Don Quijote, si ya no estuviese Melisendra con su esposo por lo menos en la raya de Francia, porque el caballo en que iban, a mí me pareció que antes volaba que corría. Y así, no hay para qué venderme a mí el gato por liebre. Presentándome aquí a Melisendra desnarigada, estando la otra, si viene a mano, ahora holgándose en Francia con su esposo a pierna tendida. Ayude Dios con lo suyo a cada uno, señor Maese Pedro, y caminemos todos con pie llano y con intención sana. Y prosiga. Maese Pedro, que vio que Don Quijote izquierdeaba, y que volvía a su primer tema, no quiso que se le escapase, y así le dijo, esta no debe de ser Melisendra, sino alguna de las doncellas que la servían, y así, con sesenta maravedís que me den por ella, quedaré contento y bien pagado. De esta manera fue poniendo precio a otras muchas destrozadas figuras, que después los moderaron los dos jueces árbitros, con satisfacción de las partes, que llegaron a cuarenta reales y tres cuartillos, y además de esto, que luego lo desembolsó Sancho, pidió Maese Pedro dos reales por el trabajo de tomar el mono. ¡Dáselo, Sancho! dijo Don Quijote, no para tomar el mono, sino la mona, y doscientos diera yo ahora en Albricias a quien me dijera con certidumbre que la señora Doña Melisendra y el señor Don Gaiferos estaban ya en Francia y entre los suyos. Ninguno nos lo podrá decir mejor que mi mono, dijo Maese Pedro, pero no habrá diablo que ahora le tome, aunque imagino que el cariño y la hambre le han de forzar a que me busque esta noche, y amanecerá Dios, y verémonos. En resolución, la borrasca del retablo se acabó, y todos cenaron en paz y en buena compañía a costa de Don Quijote, que era liberal en todo extremo. Antes que amaneciese, se fue el que llevaba las lanzas y las alabardas, y ya después de amanecido, se vinieron a despedir de Don Quijote el primo y el paje, el uno para volverse a su tierra, y el otro a proseguir su camino, para ayuda del cual le dio Don Quijote una docena de reales. Maese Pedro no quiso volver a entrar en más dimes ni diretes con Don Quijote, a quien él conocía muy bien, y así madrugó antes que el sol, y cogiendo las reliquias de su retablo, y a su mono, se fue también a buscar sus aventuras. El ventero, que no conocía a Don Quijote, tan admirado le tenía sus locuras como su liberalidad. Finalmente, Sancho le pagó muy bien por orden de su señor, y despidiéndose de él, casi a las ocho del día, dejaron la venta y se pusieron en camino, donde los dejaremos ir, que así conviene para dar lugar a contar otras cosas pertenecientes a la declaración de esta famosa historia. Segunda parte, capítulo 27, donde se da cuenta de quienes eran Maese Pedro y su mono, con el mal suceso que Don Quijote tuvo en la aventura del rebuzno, que no la acabó como él quisiera y como lo tenía pensado. Entra Cide Amete, coronista de esta grande historia, con estas palabras en este capítulo. ¿Juro como católico cristiano? A lo que su traductor dice que el jurar, Cide Amete, como católico cristiano, siendo él moro como sin duda lo era, no quiso decir otra cosa sino que así como el católico cristiano, cuando jura, jura o debe jurar verdad y decirla en lo que dijere, así él la decía como si jurara como cristiano católico en lo que quería escribir de Don Quijote, especialmente en decir quién era Maese Pedro y quién el mono adivino que traía admirados todos aquellos pueblos con sus adivinanzas. Dice pues que bien se acordará el que hubiere leído la primera parte de esta historia de aquel Ginés de Pasamonte, a quien entre otros galeotes dio libertad Don Quijote en Sierra Morena, beneficio que después le fue mal agradecido y peor pagado de aquella gente maligna y mal acostumbrada. Este Ginés de Pasamonte, a quien Don Quijote llamaba Ginesillo de Parapilla, fue el que hurtó a Sancho Panza el rucio, que por no haberse puesto el cómo ni el cuándo en la primera parte, por culpa de los impresores, ha dado en qué entender a muchos que atribuían a poca memoria del autor la falta de imprenta. Pero en resolución, Ginés le hurtó estando sobre él durmiendo Sancho Panza, usando de la traza y modo que usó Brunelo cuando, estando sacripante sobre Albraca, le sacó el caballo de entre las piernas y después le cobró Sancho, como se ha contado. Este Ginés, pues, temeroso de no ser hallado de la justicia, que le buscaba para castigarle de sus infinitas bellaquerías y delitos, que fueron tantos y tales que él mismo compuso un gran volumen contándolos, determinó pasarse al reino de Aragón y cubrirse el ojo izquierdo acomodándose al oficio de titerero, que esto, y el jugar de manos, lo sabía hacer por extremo. Sucedió, pues, que de unos cristianos ya libres que venían de Berbería, compró aquel mono, a quien enseñó que en haciéndole cierta señal se le subiese en el hombro y le murmurase o lo pareciese al oído. Hecho esto, antes que entrase en el lugar donde entraba con su retablo y mono, se informaba en el lugar más cercano, o de quien él mejor podía, qué cosas particulares hubiesen sucedido en tal lugar y a qué personas. Y llevándolas bien en la memoria, lo primero que hacía era mostrar su retablo, el cual unas veces era de una historia y otras de otra, pero todas alegres y regocijadas y conocidas. Acabada la muestra, proponía las habilidades de su mono, diciendo al pueblo que adiminaba todo lo pasado y lo presente, pero que en lo de porvenir no se daba maña. Por la respuesta de cada pregunta pedía dos reales, y de algunas hacía barato, según tomaba el pulso a los preguntantes, y como tal vez llegaba a las casas de quien él sabía los sucesos de los que en ella moraban, aunque no le preguntasen nada, por no pagarle, él hacía la seña al mono y luego decía que le había dicho tal y tal cosa, que venía de molde con lo sucedido. Con esto cobraba crédito infalible y andábanse todos tras él. Otras veces, como era tan discreto, respondía de manera que las respuestas venían bien con las preguntas, y como nadie le apuraba ni apretaba que dijese cómo adivinaba su mono, a todos los hacía monas, y llenaba sus esqueros. Así como entró en la venta, conoció a don Quijote y a Sancho, por cuyo conocimiento le fue fácil poner en admiración a don Quijote y a Sancho Panza, y a todos los que en ella estaban. Pero hubiérale de costar caro si don Quijote bajara un poco más la mano cuando cortó la cabeza al rey Marsilio y destruyó toda su caballería, como queda dicho en el antecedente capítulo. Esto es lo que hay que decir de maese Pedro y de su mono. Y volviendo a don Quijote de la Mancha, digo que después de haber salido de la venta, determinó de ver primero las riberas del río Ebro y todos aquellos contornos antes de entrar en la ciudad de Zaragoza, pues le daba tiempo para todo el mucho que faltaba desde allí a las justas. Con esta intención siguió su camino, por el cual anduvo dos días sin acontecerle cosa digna de ponerse en escritura, hasta que al tercero, al subir de una loma, oyó un gran rumor de atambores, de trompetas y arcabuces. Al principio pensó que algún tercio de soldados pasaba por aquella parte, y por verlos picó arrocinante y subió la loma arriba. Y cuando estuvo en la cumbre, vio al pie de ella, a su parecer, más de doscientos hombres armados de diferentes suertes de armas, como si dijésemos lanzones, ballestas, partesanas, alabardas y picas, y algunos arcabuces, y muchas rodelas. Bajó del recuesto y acercóse al escuadrón tanto que distintamente vio las banderas, juzgó de las colores y notó las empresas que en ellas traían, especialmente una que en un estandarte o girón de raso blanco venía, en el cual estaba pintado muy al vivo un asno, como un pequeño sardesco, la cabeza levantada, la boca abierta y la lengua de fuera, en acto y postura como si estuviera rebuznando. Alrededor de él estaban escritos de letras grandes estos dos versos. No rebuznaron en balde el uno y el otro alcalde. Por esta insignia sacó don Quijote que aquella gente debía de ser del pueblo del rebuzno, y así se lo dijo a Sancho, declarándole lo que en el estandarte venía escrito. Díjole también que el que les había dado noticia de aquel caso se había errado en decir que dos regidores habían sido los que rebuznaron, pero que según los versos del estandarte no habían sido sino alcaldes. A lo que respondió Sancho Panza. Señor, en eso no hay que reparar. Que bien puede ser que los regidores que entonces rebuznaron viniesen con el tiempo ser alcaldes de su pueblo, y así se pueden llamar con entrambos títulos. Cuanto más que no hace al caso a la verdad de la historia ser los rebuznadores alcaldes o regidores, como ellos una por una hayan rebuznado, porque tan a pique está de rebuznar un alcalde como un regidor. Finalmente conocieron y supieron cómo el pueblo corrido salía a pelear con otro que le corría más de lo justo y de lo que se debía a la buena vecindad. Fuese llegando a ellos don Quijote, no con poca pesadumbre de Sancho, que nunca fue amigo de hallarse en semejantes jornadas. Los del escuadrón le recogieron en medio, creyendo que era alguno de los de su parcialidad. Don Quijote, alzando la visera, con gentil brío y continente, llegó hasta el estandarte del asno, y allí se le pusieron alrededor todos los más principales del ejército por verle admirados con la admiración acostumbrada en que caían todos aquellos que la vez primera le miraban. Don Quijote, que los vio tan atentos a mirarle, sin que ninguno le hablase ni le preguntase nada, quiso aprovecharse de aquel silencio, y rompiendo el suyo, alzó la voz y dijo, —¡Buenos señores! ¡Cuán encarecidamente puedo, os suplico que no interrumpáis un razonamiento que quiero haceros, hasta que veáis que os disgusta y enfada, que si esto sucede, con la más mínima señal que me hagáis, pondré un sello en mi boca y echaré una mordaza a mi lengua. Todos le dijeron que dijese lo que quisiese, que de buena gana le escucharían. Don Quijote, con esta licencia, prosiguió diciendo. —Yo, señores míos, soy caballero andante, cuyo ejercicio es el de las armas, y cuya profesión, la de favorecer a los necesitados de favor, y acudir a los menesterosos. Dí asá, que he sabido vuestra desgracia y la causa que os mueve a tomar las armas a cada paso, para vengaros de vuestros enemigos, y habiendo discurrido una y muchas veces en mi entendimiento sobre vuestro negocio, hallo, según las leyes del duelo, que estáis engañados en teneros por afrentados, porque ningún particular puede afrentar a un pueblo entero, si no es retándole de traidor por junto, porque no sabe en particular quién cometió la traición porque le reta. Ejemplo de esto, tenemos en don Diego Ordóñez de Lara, que retó a todo el pueblo zamorano porque ignoraba que sólo Bellido Dolfos había cometido la traición de matar a su rey, y así retó a todos, y a todos tocaba la venganza y la respuesta. Aunque bien es verdad que el señor don Diego anduvo algo demasiado, y aún pasó muy adelante de los límites del reto, porque no tenía para qué retar a los muertos, a las aguas, ni a los panes, ni a los que estaban por nacer, ni a las otras menudencias que allí se declaran. Pero vaya, pues cuando la cólera sale de madre no tiene la lengua padre, hallo ni freno que le corrija. Siendo pues esto así, que uno sólo no puede afrentar a reino, provincia, ciudad, república, ni pueblo entero, queda en limpio que no hay para qué salir a la venganza del reto de la tal afrenta. Pues no lo es, porque bueno sería que se matasen a cada pasolos del pueblo de la reloja con quien se lo llama, ni los cazoleros, berenjeneros, vallenatos, jaboneros, ni los de otros nombres y apellidos que andan por ahí en boca de los muchachos y de gente de poco más a menos. Bueno sería, por cierto, que todos estos insignes pueblos se corriesen y vengasen y anduviesen continuo hechas las espadas sacabuches a cualquier pendencia, por pequeña que fuese. No, no, ni Dios lo permita o quiera. Los varones prudentes, las repúblicas bien concertadas, por cuatro cosas han de tomar las armas y desenvainar las espadas y poner a riesgo sus personas, vidas y haciendas. La primera, por defender la fe católica. La segunda, por defender su vida, que es de ley natural y divina. La tercera, en defensa de su honra, de su familia y hacienda. La cuarta, en servicio de su rey en la guerra justa. Y si le quisiéremos añadir la quinta, que se puede contar por segunda, es en defensa de su patria. A estas cinco causas, como capitales, se pueden agregar algunas otras que sean justas y razonables y que obliguen a tomar las armas. Pero tomarlas por niñerías y por cosas que antes son de risa y pasatiempo que de afrenta, parece que quien las toma carece de todo razonable discurso. Cuanto más que el tomar venganza injusta, que justa no puede haber alguna que lo sea, va derechamente contra la santa ley que profesamos, en la cual se nos manda que hagamos bien a nuestros enemigos y que amemos a los que nos aborrecen, mandamiento, que aunque parece algo dificultoso de cumplir, no lo es sino para aquellos que tienen menos de Dios que del mundo y más de carne que de espíritu. Porque Jesucristo, Dios y hombre verdadero, que nunca mintió, ni pudo, ni puede mentir, siendo legislador nuestro, dijo que su yugo era suave y su carga liviana, y así no nos había demandar cosa que fuese imposible el cumplirla. Así que, mis señores, vuestras Mercedes están obligados por leyes divinas y humanas a sosegarse. El diablo me lleve, dijo a esta sazón Sancho entre sí, «Si este mi amo no es tólogo, y si no lo es, que lo parece como un huevo a otro». Tomó un poco de aliento Don Quijote, y viendo que todavía le prestaban silencio, quiso pasar adelante en su plática como pasara, si no se pusiera en medio la agudeza de Sancho, el cual, viendo que su amo se detenía, tomó la mano por él, diciendo, «Mi señor Don Quijote de la Mancha, que un tiempo se llamó el caballero de la triste figura, y ahora se llama el caballero de los leones, es un hidalgo muy atentado, que sabe latir y romance como un bachiller, y en todo cuanto trata y aconseja, procede como muy buen soldado, y tiene todas las leyes y ordenanzas de lo que llaman el duelo en la uña, y así no hay más que hacer, sino dejarse llevar por lo que él dijere, y sobre mí si lo erraren». Cuanto más, que ellos está dicho, que es necedad correrse por sólo oír un rebuzno, que yo me acuerdo cuando muchacho, que rebuznaba cada y cuando se me antojaba, sin que nadie me fuese a la mano, y con tanta gracia y propiedad, que en rebuznando yo, rebuznaban todos los andos del pueblo, y no por eso dejaba de ser hijo de mis padres, que eran honradísimos, y aunque por esta habilidad era envidiado de más de cuatro de los estirados de mi pueblo, no se me daba dos ardites, y porque se vea que digo verdad, esperen y escuchen, que esta ciencia es como la del nadar, que una vez aprendida nunca se olvida. Y luego, puesta la mano en las narices, comenzó a rebuznar tan reciamente, que todos los cercanos valles retumbaron, pero uno de los que estaban junto a él, creyendo que hacía burla de ellos, alzó un varapalo que en la mano tenía, y diole tal golpe con él, que sin ser poderoso a otra cosa, dio con Sancho Panza en el suelo. Don Quijote, que vio tan mal parado a Sancho, arremetió al que le había dado con la lanza sobre mano, pero fueron tantos los que se pusieron en medio, que no fue posible vengarle, antes, viendo que llovía sobre él un nublado de piedras, y que le amenazaban mil encaradas ballestas, y no menos cantidad de arcabuces, volvió las riendas arrocinante, y a todo lo que su galope pudo se salió de entre ellos, encomendándose de todo corazón a Dios, que de aquel peligro le librase, temiendo a cada paso no le entrase alguna bala por las espaldas y le saliese al pecho, y a cada punto recogía el aliento por ver si le faltaba. Pero los del escuadrón se contentaron con verle huir, sin tirarle. A Sancho le pusieron sobre su jumento, apenas vuelto en sí, y le dejaron ir tras su amo, no porque él tuviese sentido para regirle, pero el rucio siguió las huellas de rocinante, sin el cual no se hallaba un punto. Alongado pues don Quijote, buen trecho, volvió la cabeza, y vio que Sancho venía, y atendióle viendo que ninguno le seguía. Los del escuadrón se estuvieron allí hasta la noche, y por no haber salido a la batalla a sus contrarios, se volvieron a su pueblo, regocijados y alegres, y si ellos supieran la costumbre antigua de los griegos, levantaran en aquel lugar y sitio un trofeo. Segunda parte, capítulo 28. De cosas que dice Benengeli, que las sabrá quien le leyere, si las lee con atención. Cuando el valiente huye, la superchería está descubierta, y es de varones prudentes guardarse para mejor ocasión. Esta verdad se verificó en don Quijote, el cual, dando lugar a la furia del pueblo y a las malas intenciones de aquel indignado escuadrón, puso pies en polvorosa, y sin acordarse de Sancho ni del peligro en que le dejaba, se apartó tanto cuanto le pareció que bastaba para estar seguro. Seguíale Sancho atravesado en su jumento, como queda referido. Llegó, en fin, ya vuelto en su acuerdo, y al llegar, se dejó caer del rucio a los pies de Rocinante, todo ansioso, todo morido y todo apaleado. Apeose don Quijote para catarle las feridas, pero como le hallase sano de los pies a la cabeza, con asad cólera le dijo, —¡Tan en hora mala supistes vos rebuznar, Sancho! ¿Y dónde hallastes vos ser bueno el nombrar la soga en casa del ahorcado? ¿A música de rebuznos? ¿Qué contrapunto se había de llevar sino de varapalos? Y dad gracias a Dios, Sancho, que ya que os antiguaron con un palo, no os hicieron el persignum crucis con un alfanje. —No estoy para responder, respondió Sancho, porque me parece que hablo por las espaldas. Subamos y apartémonos de aquí, que yo pondré silencio en mis rebuznos, pero no en dejar de decir que los caballeros andantes huyen y dejan a sus buenos escuderos molidos como Aleña o como Cibera en poder de sus enemigos. —No huye el que se retira, respondió don Quijote, porque has de saber, Sancho, que la valentía que no se funda sobre la basa de la prudencia se llama temeridad, y las hazañas del temerario más se atribuyen a la buena fortuna que a su ánimo. Y así yo confieso que me he retirado, pero no he huido, y en esto he imitado a muchos valientes que se han guardado para tiempos mejores y de esto están las historias llenas, las cuales, por no serte a ti de provecho ni a mí de gusto, no te las refiero ahora. En esto ya estaba a caballo Sancho, ayudado de don Quijote, el cual a sí mismo subió en Rocinante, y poco a poco se fueron a emboscar en una alameda que hasta un cuarto de legua de allí se parecía. De cuando en cuando daba Sancho unos ayes profundísimos y unos gemidos dolorosos, y preguntándole don Quijote la causa de tan amargo sentimiento, respondió que desde la punta del espinazo hasta la nuca del cerebro le dolía de manera que le sacaba de sentido. «La causa de ese dolor debe de ser sin duda», dijo don Quijote, «que como era el palo con que te dieron largo y tendido, te cogió todas las espaldas donde entran todas esas partes que te duelen, y si más te cogiera, más te doliera». «Por Dios», dijo Sancho, «que vuesa merced me ha sacado de una gran duda, y que me la ha declarado por lindos términos, cuerpo de mí. Tan encubierta estaba la causa de mi dolor, que ha sido menester decirme que me duele todo, todo aquello que alcanzó el palo. Si me dolieran los tobillos, aún pudiera ser que se anduviera adivinando el por qué me dolían, pero dolerme lo que me molieron no es mucho adivinar. A la fe, Señor nuestro amo, el mal ajeno de pelo cuelga. Y cada día voy descubriendo tierra de lo poco que puedo esperar de la compañía que con vuestra merced tengo. Porque si esta vez me ha dejado apalear, otra y otras ciento volveremos a los manteamientos de marras, y a otras muchacherías, que si ahora me han salido a las espaldas, después me saldrán a los ojos. Harto mejor haría yo, sino que soy un bárbaro y no haré nada que bueno sea en toda mi vida, harto mejor haría yo, vuelvo a decir, en volverme a mi casa, y a mi mujer y a mis hijos, y sustentarla y criarlos, con lo que Dios fue servido de darme, y no andarme tras vuesa merced por caminos sin camino y por sendas y carreras que no las tienen, bebiendo mal y comiendo peor. Pues tomadme el dormid, contad, hermano escudero, siete pies de tierra, y si quisiere des más, tomad otros tantos. Que en vuestra mano está escudillar y tendeos a todo vuestro buen talante, que quemado vea yo y echo polvos al primero que dio una puntada en la andante caballería, o al menos al primero que quiso ser escudero de tales tontos como debieron ser todos los caballeros andantes pasados. De los presentes no digo nada, que por ser vuestra merced uno de ellos los tengo respeto, y porque sé que sabe vuestra merced un punto más que el diablo en cuanto habla y en cuanto piensa. Haría yo una buena apuesta con vos, Sancho, dijo don Quijote, que ahora que vais hablando, sin que nadie os vaya a la mano, que no os duele nada en todo vuestro cuerpo. Hablad, hijo mío, todo aquello que os viniere al pensamiento y a la boca, que a trueco de que a vos no os duela nada, tendré yo por gusto el enfado que me dan vuestras impertinencias. Y si tanto deseáis volveros a vuestra casa con vuestra mujer e hijos, no permita Dios que yo os lo impida. Dineros tenéis míos. Mirad cuánto a que esta tercera vez salimos de nuestro pueblo, y mirad lo que podéis y debéis ganar cada mes, y pagaos de vuestra mano. Cuando yo servía, respondió Sancho, a Tomé Carrasco, el padre del bachiller Sansón Carrasco, que vuestra merced bien conoce, dos ducados ganaba cada mes, amén de la comida. Con vuestra merced no sé lo que puedo ganar, puesto que sé que tiene más trabajo el escudero del caballero andante, que el que sirve a un labrador, que en resolución, los que servimos a labradores, por mucho que trabajemos de día, por mal que suceda, a la noche cenamos olla, y dormimos en cama, en la cual no he dormido después que a que sirvo a vuestra merced. Si no ha sido el tiempo breve que estuvimos en casa de don Diego de Miranda, y la gira que tuve con la espuma que saqué de las ollas de Camacho, y lo que comí, bebí y dormí, en casa de Basilio, todo el otro tiempo, he dormido en la dura tierra, al cielo abierto, sujeto a lo que dicen inclemencias del cielo, sustentándome con rajas de queso y mendrugos de pan, y bebiendo aguas ya de arroyos, ya de fuentes, de las que encontramos por esos andurriales donde andamos. Confieso, dijo don Quijote, que todo lo que dice Sancho sea verdad, cuanto parece que os debo dar más de lo que os daba Tome Carrasco. A mi parecer, dijo Sancho, con dos reales más que vuestra merced añadiese, cada mes, me tendría por bien pagado. Esto es cuanto el salario de mi trabajo, pero en cuanto a satisfacerme a la palabra y promesa que vuestra merced me tiene hecha de darme el gobierno de una ínsula, sería justo que se me añadiesen otros seis reales, que por todos serían treinta. Está muy bien, replicó don Quijote, y conforme al salario que vos os habéis señalado, veinte y cinco días a que salimos de nuestro pueblo, contad, Sancho, rata por cantidad, y mirad lo que os debo y pagaos, como os tengo dicho de vuestra mano. —¡Oh, cuerpo de mí! —dijo Sancho—, que va vuestra merced muy errado en esta cuenta, porque en lo de la promesa de la ínsula se ha de contar desde el día que vuestra merced me la prometió hasta la presente hora en que estamos. —Pues qué tanto ha, Sancho, que os la prometí —dijo don Quijote. —Si yo mal no me acuerdo —respondió Sancho—, debe de haber más de veinte años, tres días más a menos. Dióse don Quijote una gran palmada en la frente y comenzó a reír muy de gana y dijo, —Pues no anduve yo en Sierra Morena ni en todo el discurso de nuestras salidas, sino dos meses apenas, y dice Sancho que ha veinte años que te prometí la ínsula, ahora digo que quieres que se consuma en tus salarios el dinero que tienes mío, y si esto es así y tú gustas de ello, desde aquí te lo doy, y buen provecho te haga, que a trueco de verme sin tan mal escudero holgareme de quedarme pobre y sin blanca. Pero dime, prevaricador de las ordenanzas escuderiles del andante caballería, ¿dónde has visto tú o leído que ningún escudero de caballero andante se haya puesto con su señor en cuánto más tanto me habéis de dar cada mes porque os sirva? —Éntrate, éntrate, malandrín, follón y vestiglo, que todo lo pareces, éntrate, digo, por el mare magnum de sus historias, y si hallares que algún escudero haya dicho ni pensado lo que aquí has dicho, quiero que me le claves en la frente, y por añadidura me hagas cuatro mamonas selladas en mi rostro. Vuelve las riendas o el cabestro al rucio y vuélvete a tu casa, porque un solo paso desde aquí no has de pasar más adelante conmigo. ¡Oh pan mal conocido! ¡Oh promesas mal colocadas! ¡Oh hombre que tiene más de bestia que de persona! ¿Ahora cuando yo pensaba ponerte en estado, y tal, que a pesar de tu mujer te llamaran señoría, te despides? ¿Ahora te vas cuando yo venía con intención firme y valedera de hacerte señor de la mejor insula del mundo? En fin, como tú has dicho otras veces, no es la miel, etcétera, asno eres, y asno has de ser, y en asno has de parar cuando se te acabe el curso de la vida, que para mí tengo, que antes llegará a ella, a su último término, que tú caigas y des en la cuenta de que eres bestia. Miraba Sancho a don Quijote de hito en hito, en tanto que los tales vituperios le decía, y compungióse de manera que le vinieron las lágrimas a los ojos, y con voz dolorida y enferma le dijo. Señor mío, yo confieso que para ser del todo asno no me falta más de la cola. Si vuestra merced quiere ponérmela, yo la daré por bien puesta, y le serviré como jumento todos los días que me quedan de mi vida. Vuestra merced me perdone y se duela de mi mocedad, y advierta que sé poco, y que si hablo mucho más procede de enfermedad que de malicia. Mas quien yerra y se enmienda, a Dios se encomienda. Maravillárame yo, Sancho, si no mezclaras algún refrancico en tu coloquio. Ahora bien, yo te perdono con que te enmiendes, y con que no te muestres de aquí adelante tan amigo de tu interés, sino que procures ensanchar el corazón, y te alientes y animes a esperar el cumplimiento de mis promesas, que aunque se tarda, no se imposibilita. Sancho respondió que sí haría, aunque sacase fuerzas de flaqueza. Con esto se metieron en la alameda, y don Quijote se acomodó al pie de un olmo y Sancho al de una haya, que estos tales árboles y otros sus semejantes siempre tienen pies y no manos. Sancho pasó la noche penosamente, porque el varapalo se hacía más sentir con el sereno. Don Quijote la pasó en sus continuas memorias. Pero con todo eso, dieron los ojos al sueño, y al salir del alba, siguieron su camino buscando las riberas del famoso Ebro, donde le sucedió lo que se contará en el capítulo venidero. Segunda parte, capítulo 29, de la famosa aventura del barco encantado. Por sus pasos contados y por contar, dos días después que salieron de la alameda, llegaron don Quijote y Sancho al río Ebro, y el verle fue de gran gusto a don Quijote, porque contempló y miró en él la amenidad de sus riberas, la claridad de sus aguas, el sosiego de su curso, y la abundancia de sus líquidos cristales, cuya alegre vista renovó en su memoria mil amorosos pensamientos. Especialmente fue y vino en lo que había visto en la cueva de Montesinos, que puesto que el mono de Maese Pedro le había dicho que parte de aquellas cosas eran verdad y parte mentira, él se atenía más a las verdaderas que a las mentirosas, bien al revés de Sancho, que todas las tenía por la misma mentira. Yendo pues de esta manera, se le ofreció a la vista un pequeño barco sin remos ni otras jarcias algunas, que estaba atado en la orilla a un tronco de un árbol que en la ribera estaba. Miró don Quijote a todas partes, y no vio persona alguna, y luego, sin más ni más, se apeó de rocinante y mandó a Sancho que lo mismo hiciese del rucio, y que entrambas bestias las atase muy bien juntas al tronco de un álamo sauce que allí estaba. Preguntóle Sancho la causa de aquel súbito apeamiento y de aquel ligamiento. Respondió don Quijote. Has de saber, Sancho, que este barco que aquí está, derechamente y sin poder ser otra cosa en contrario, me está llamando y convidando a que entre en él y vaya en él a dar socorro a algún caballero o a otra necesitada y principal persona que debe de estar puesta en alguna grande cuita. Porque este es estilo de los libros de las historias caballerescas y de los encantadores que en ellas se entremeten y platican. Cuando algún caballero está puesto en algún trabajo que no puede ser librado de él, sino por la mano de otro caballero, puesto que estén distantes el uno del otro dos o tres mil leguas y aún más, o le arrebatan en una nube, o le paran un barco donde se entre, y en menos de un abrir y cerrar de ojos, le llevan o por los aires o por la mar, donde quieren y a donde es menester su ayuda. Así que, oh Sancho, este barco está puesto aquí para el mismo efecto, y esto es tan verdad como es ahora de día. Y antes que éste se pase, ata juntos al rucio y arrocinante, y a la mano de Dios que nos guíe, que no dejaré de embarcarme si me lo pidiesen frailes descalzos. Pues así es, respondió Sancho, y vuestra merced quiere dar a cada paso en estos que no sé si los llame disparates. No hay sino obedecer y bajar la cabeza, atendiendo al refrán. Haz lo que tu amo te manda y siéntate con él a la mesa. Pero con todo esto, por lo que toca al descargo de mi conciencia, quiero advertir a vuestra merced, que a mí me parece que este tal barco no es de los encantados, sino de algunos pescadores de este río, porque en él se pescan las mejores sabogas del mundo. Esto decía mientras ataba a las bestias Sancho, dejándolas a la protección y amparo de los encantadores, con harto dolor de su ánima. Don Quijote le dijo que no tuviese pena del desamparo de aquellos animales, que el que los llevaría a ellos por tan longínquos caminos y regiones tendría cuenta de sustentarlos. No entiendo eso de logicuos, dijo Sancho, ni he oído tal vocablo en todos los días de mi vida. Longincuos, respondió don Quijote, quiere decir apartados. Y no es maravilla que no lo entiendas, que no estás tú obligado a saber latín, como algunos que presumen que lo saben y lo ignoran. Ya están atados, replicó Sancho. ¿Qué hemos de hacer ahora? ¿Qué? respondió don Quijote. Santiguarnos y levar ferro, quiero decir, embarcarnos y cortar la marra con que este barco está atado. Y dando un salto en él, siguiéndole Sancho, cortó el cordel y el barco se fue apartando poco a poco de la ribera. Y cuando Sancho se vio obra de dos varas dentro del río, comenzó a temblar, temiendo su perdición. Pero ninguna cosa le dio más pena que el oír roznar al rucio y ver que Rocinante pugnaba por desatarse. Y díjole a su señor. El rucio rebuzna condolido de nuestra ausencia, y Rocinante procura ponerse en libertad para arrojarse tras nosotros. ¡Oh, carísimos amigos, quedaos en paz, y la locura que nos aparta de vosotros, convertida en desengaño, nos vuelva a vuestra presencia! Y en esto comenzó a llorar tan amargamente, que don Quijote, mohino y colérico, le dijo, —¿De qué temes, cobarde criatura? ¿De qué lloras, corazón de mantequillas? ¿Quién te persigue, o quién te acosa, ánimo de ratón casero, o qué te falta, menesteroso en la mitad de las entrañas de la abundancia? ¿Por dicha vas caminando a pie y descalzo por las montañas rífeas, sino sentado en una tabla, como un archiduque, por el sesgo curso de este agradable río, de donde en breve espacio saldremos al mar dilatado? Pero ya habemos de haber salido y caminado por lo menos setecientas o ochocientas leguas. Y si yo tuviera aquí un astrolabio con que tomar la altura del polo, yo te dijera las que hemos caminado, aunque o yo sé poco, o ya hemos pasado o pasaremos presto por la línea equinoxial que divide y corta los dos contrapuestos polos en igual distancia. —¿Y cuando lleguemos a esa leña que vuestra merced dice? —preguntó Sancho—, ¿cuánto habremos caminado? —¡Mucho! —replicó don Quijote—, porque de trescientos y sesenta grados que contiene el globo del agua y de la tierra, según el cómputo de Ptolomeo, que fue el mayor cosmógrafo que se sabe, la mitad habremos caminado, llegando a la línea que he dicho. —¡Por Dios! —dijo Sancho—, ¿qué vuesa merced me trae por testigo de lo que dice a una gentil persona puto y gafo, con la añadidura de meón o meo o no sé cómo? Rióse don Quijote de la interpretación que Sancho había dado al nombre y al cómputo y cuenta del cosmógrafo Ptolomeo, y díjole. —Sabrás, Sancho, que los españoles y los que se embarcan en Cádiz para ir a las Indias Orientales, una de las señales que tienen para entender que han pasado la línea equinoxial que te he dicho, es que a todos los que van en el navío se les mueren los piojos, sin que les quede ninguno, ni en todo el bajel le hallarán, si le pesan a oro. Y así puede, Sancho, pasear una mano por un muslo, y si topar es cosa viva, saldremos de esta duda, y si no, pasado habemos. —Yo no creo nada de eso —respondió Sancho—, pero con todo haré lo que vuesa merced me manda, aunque no sé para qué hay necesidad de hacer esas experiencias, pues yo veo con mis mismos ojos que no nos sabemos apartado de la ribera cinco varas, ni hemos decantado de donde están las alimañas dos varas, porque allí están Rocinante y el rucio, en el propio lugar no lo dejamos, y tomada la mira, como yo la tomo ahora, voto a tal que no nos movemos ni andamos al paso de una hormiga. —Haz, Sancho, la averiguación que te he dicho, y no te cures de otra, que tú no sabes qué cosas sean coluros, líneas, paralelos, zodíacos, eclípticas, polos, solsticios, equinoccios, planetas, signos, puntos, medidas, de que se compone la esfera celeste y terrestre, que si todas estas cosas supieras o parte de ellas, vieras claramente qué de paralelos hemos cortado, qué de signos hemos visto y qué de imágenes hemos dejado atrás y vamos dejando ahora. Y tórnote a decir que te tientes y pesques, que yo para mí tengo que estás más limpio que un pliego de papel liso y blanco. Tentose Sancho, y llegando con la mano bonitamente y contento hacia la corva izquierda, alzó la cabeza y miró a su amo y dijo, —O la experiencia es falsa, o no hemos llegado a donde vuesa merced dice ni con muchas leguas. —Pues qué —preguntó don Quijote—, ¿has topado algo? —Y aún algos —respondió Sancho. Y sacudiéndose los dedos, se lavó toda la mano en el río, por el cual sosegadamente se deslizaba el barco por mitad de la corriente, sin que le moviese alguna inteligencia secreta ni algún encantador escondido, sino el mismo curso del agua, blando entonces y suave. En esto descubrieron unas grandes aceñas que en la mitad del río estaban, y apenas las hubo visto don Quijote, cuando con voz alta dijo a Sancho, —¿Ves? Allí, oh amigo, se descubre la ciudad, castillo o fortaleza, donde debe de estar algún caballero oprimido, o alguna reina, infanta o princesa malparada, para cuyo socorro soy aquí traído. —¡Qué diablos de ciudad, fortaleza o castillo dice vuesa merced, señor! —dijo Sancho—, no echa de ver que aquellas son aceñas, que están en el río, donde se muele el trigo. —¡Calla, Sancho! —dijo don Quijote—, que aunque parecen aceñas no lo son. Y ya te he dicho que todas las cosas trastruecan y mudan de su ser natural los encantos. No quiero decir que las mudan de en uno en otro ser realmente, sino que lo que parece, como lo mostró la experiencia en la transformación de Dulcinea, único refugio de mis esperanzas. En esto, el barco, entrado en la mitad de la corriente del río, comenzó a caminar no tan lentamente como hasta allí. Los molineros de las aceñas, que vieron venir aquel barco por el río y que se iba a invocar por el caudal de las ruedas, salieron con presteza muchos de ellos con varas largas a detenerle, y como salían enharinados y cubierto los rostros y los vestidos de polvo de la harina, representaban una mala vista. Daban voces grandes diciendo, —¡Demonios de hombres! ¿Dónde vais? ¿Venís desesperados que queréis ahogaros y haceros pedazos en estas ruedas? —No te dije yo, Sancho —dijo a esta sazón don Quijote—, que habíamos llegado donde he de mostrar a do llega el valor de mi brazo. ¡Mira qué de malandrines y follones me salen al encuentro! ¡Mira cuántos vestiglos se me oponen! ¡Mira cuántas feas cataduras nos hacen cocos! ¡Pues ahora lo veréis, bellacos! Y puesto en pie en el barco con grandes voces comenzó a amenazar a los molineros diciéndoles, —¡Canalla malvada y peor aconsejada! ¡Dejad en su libertad y libre albedrío a la persona que en esta vuestra fortaleza o prisión tenéis oprimida, alta o baja, de cualquiera suerte o calidad que sea, que yo soy don Quijote de la Mancha, llamado el Caballero de los Leones, por otro nombre, a quien está reservada por orden de los altos cielos el dar fin felice a esta aventura. Y diciendo esto echó mano a su espada y comenzó a esgrimirla en el aire contra los molineros, los cuales, oyendo y no entendiendo aquellas andeces, se pusieron con sus varas a detener el barco que ya iba entrando en el raudal y canal de las ruedas. Pusose Sancho de rodillas, pidiendo devotamente al cielo le librarse de tan manifiesto peligro, como lo hizo por la industria y presteza de los molineros, que oponiéndose con sus palos al barco le detuvieron, pero no de manera que dejasen de trastornar el barco y dar con don Quijote y con Sancho al través en el agua. Pero vínole bien a don Quijote, que sabía nadar como un ganso, aunque el peso de las armas le llevó al fondo dos veces, y si no fuera por los molineros, que se arrojaron al agua y los sacaron como en peso a entrambos, allí había sido Troya para los dos. Puestos pues en tierra, más mojados que muertos de sed, Sancho, puesto de rodillas, las manos juntas y los ojos clavados al cielo, pidió a Dios, con una larga y devota plegaria, le librase de allí adelante de los atrevidos deseos y acometimientos de su señor. Llegaron en esto los pescadores dueños del barco, a quien habían hecho pedazos las ruedas de las aceñas, y viéndole roto, acometieron a desnudar a Sancho y a pedir a don Quijote se lo pagase. El cual, con gran sosiego, como si no hubiera pasado nada por él, dijo a los molineros y pescadores que él pagaría el barco de bonísima gana, con condición que le diesen libre y sin cautela a la persona o personas que en aquel su castillo estaban oprimidas. —¿Qué personas o qué castillo dices? respondió uno de los molineros. —¡Hombre sin juicio! ¿Quieres té llevar por ventura las que vienen a moler trigo a estas aceñas? —¡Basta! —dijo entre sí don Quijote—. Aquí será predicar en desierto querer reducir a esta canalla a que por ruegos haga virtud alguna. Y en esta aventura se deben de haber encontrado dos valientes encantadores, y el uno estorba lo que el otro intenta. El uno me deparó el barco, y el otro dio conmigo al través. Dios lo remedie que todo este mundo es máquinas y trazas contrarias unas de otras. Yo no puedo más. Y alzando la voz, prosiguió diciendo y mirando a las aceñas. —¡Amigos, cualesquiera que seáis que en esta prisión quedáis encerrados! Perdonadme, que por mi desgracia y por la vuestra, yo no os puedo sacar de vuestra cuita. Para otro caballero debe de estar guardada y reservada esta aventura. En diciendo esto, se concertó con los pescadores y pagó por el barco cincuenta reales, que los dio Sancho de muy mala gana, diciendo. —¡A dos barcadas como estas daremos con todo el caudal al fondo! Los pescadores y molineros estaban admirados mirando a aquellas dos figuras tan fuera del uso, al parecer de los otros hombres, y no acababan de entender a dos encaminaban las razones y preguntas que Don Quijote les decía, y temiéndolos por locos, les dejaron y se recogieron a sus aceñas y los pescadores a sus ranchos. Volvieron a sus bestias y a ser bestias, Don Quijote y Sancho, y este fin tuvo la aventura del encantado barco. Segunda parte, capítulo treinta. De lo que le avino a Don Quijote con una bella cazadora. Asad melancólicos y de mal talante llegaron a sus animales caballero y escudero, especialmente Sancho, a quien llegaba al alma llegar al caudal del dinero, pareciéndole que todo lo que de él se quitaba era quitárselo a él de las niñas de sus ojos. Finalmente, sin hablarse palabra, se pusieron a caballo y se apartaron del famoso río Don Quijote sepultado en los pensamientos de sus amores, y Sancho en los de su acrecentamiento, que por entonces le parecía que estaba bien lejos de tenerle, porque Maguer era tonto, bien se le alcanzaba que las acciones de su amo, todas o las más, eran disparates, y buscaba ocasión de que, sin entrar en cuentas ni en despedimientos con su señor, un día se desgarrase y se fuese a su casa. Pero la fortuna ordenó las cosas muy al revés de lo que él temía. Sucedió, pues, que otro día, al poner del sol y al salir de una selva, tendió Don Quijote la vista por un verde prado, y en lo último de él vio gente, y llegándose cerca conoció que eran cazadores de altanería. Llegó Semás, y entre ellos vio una gallarda señora sobre un palafrén o acanea blanquísima, adornada de guarniciones verdes y con un sillón de plata. Venía la señora a sí mismo vestida de verde tan bizarra y ricamente, que la misma bizarría venía transformada en ella. En la mano izquierda traía un azor, señal que dio a entender a Don Quijote ser aquella alguna gran señora, que debía ser lo de todos aquellos cazadores, como era la verdad, y así dijo a Sancho. Corre, hijo Sancho, y di a aquella señora del palafrén y del azor, que yo, el caballero de los leones, besa las manos a su gran fermosura, y que si su grandeza me da licencia, se las iré a besar y a servirla en cuanto mis fuerzas pudieren y su alteza me mandare. Y mira, Sancho, cómo hablas, y ten cuenta de no encajar algún refrán de los tuyos en tu embajada. —¡Hallados le habéis el encajador! respondió Sancho. —¡A mí con eso! Sí, que no es esta la vez primera que he llevado embajadas a altas y crecidas señoras en esta vida. —Si no fue la que llevaste a la señora Dulcinea, replicó Don Quijote, yo no sé que hayas llevado otra, a lo menos en mi poder. —Así es verdad, respondió Sancho, pero al buen pagador no le duelen prendas, y en casa llena presto seguís a la cena. Quiero decir que a mí no hay que decirme ni advertirme de nada, que para todo tengo, y de todo se me alcanza un poco. —Yo lo creo, Sancho, dijo Don Quijote. Ven buena hora, y Dios te guíe. Partió Sancho de carrera, sacando de su paso al rucio, y llegó donde la bella cazadora estaba, y apeándose, puesto ante ella de hinojos, le dijo, —¡Hermosa señora! Aquel caballero que allí se parece, llamado el caballero de los leones, es mi amo, y yo soy un escudero suyo, a quien llaman en su casa Sancho Panza. Este tal caballero de los leones, que no ha mucho que se llamaba el de la triste figura, envía por mí a decir a vuestra grandeza, sea servida de darle licencia para que, con su propósito y beneplácito, y consentimiento, él venga a poner en obra su deseo, que no es otro, según él dice, y yo pienso, que de servir a vuestra encumbrada altanería y fermosura, que en dársela a vuestra señoría, hará cosa que redunde en su pro, y él recibirá señaladísima merced y contento. —Por cierto, buen escudero, respondió la señora, vos habéis dado la embajada vuestra con todas aquellas circunstancias que las tales embajadas piden. Levantaos del suelo, que escudero de tan gran caballero como es el de la triste figura, de quien ya tenemos acá mucha noticia, no es justo que esté de hinojos. Levantaos, amigo, y decida vuestro señor que venga mucho enhorabuena, a servirse de mí y del duque mi marido, en una casa de placer que aquí tenemos. Levantóse Sancho, admirado así de la hermosura de la buena señora, como de su mucha crianza y cortesía, y más, de lo que le había dicho que tenía noticia de su señor, el caballero de la triste figura, y que, si no le había llamado el de los leones, debía de ser, por habersele puesto tan nuevamente. Preguntóle la duquesa, cuyo título aún no se sabe. —Decidme, hermano escudero, ¿este vuestro señor no es uno de quien ande impresa una historia que se llama del ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, que tiene por señora de su alma a una tal Dulcinea del Toboso? —Él mismo es, señora —respondió Sancho—, y aquel escudero suyo que anda, o debe de andar en la tal historia, a quien llaman Sancho Panza, soy yo, si no es que me trocaron en la cuna, quiero decir, que me trocaron en la estampa. —De todo eso me huelgo yo mucho —dijo la duquesa—, id, hermano Panza, y decida vuestro señor que él sea el bien llegado y el bienvenido a mis estados, y que ninguna cosa me pudiera venir que más contento me diera. Sancho, con esta tan agradable respuesta, con grandísimo gusto volvió a su amo, a quien contó todo lo que la gran señora le había dicho, levantando con sus rústicos términos a los cielos su mucha fermosura, su gran don aire y cortesía. Don Quijote se gallardeó en la silla, púsose bien en los estribos, acomodóse la visera, arremetió a Rocinante, y con gentil denuedo fue a besar las manos de la duquesa, la cual, haciendo llamar al duque su marido, le contó, en tanto que don Quijote llegaba, toda la embajada suya. Y los dos, por haber leído la primera parte de esta historia y haber entendido por ella el disparatado humor de don Quijote, con grandísimo gusto y con deseo de conocerle le atendían, con presupuesto de seguirle el humor y conceder con él en cuanto les dijese, tratándole como a caballero andante los días que con ellos se detuviese, con todas las ceremonias acostumbradas en los libros de caballerías que ellos habían leído y aún les eran muy aficionados. En esto llegó don Quijote, alzada la visera, y dando muestras de apearse, acudió Sancho a tenerle el estribo, pero fue tan desgraciado que al apearse del rucio se le asió un pie en la soga de la albarda, de tal modo que no fue posible desenredarle. Antes quedó colgado de él, con la boca y los pechos en el suelo. Don Quijote, que no tenía en costumbre apearse sin que le tuviesen el estribo, pensando que ella Sancho había llegado a tenérsele, descargó de golpe el cuerpo y llevóse tras sí la silla de rocinante, que debía de estar mal finchado, y la silla y él vinieron al suelo, no sin vergüenza suya, y de muchas maldiciones que entre dientes echó al desdichado de Sancho, que aún todavía tenía el pie en la corma. El duque mandó a sus cazadores que acudiesen al caballero y al escudero, los cuales levantaron a don Quijote maltrecho de la caída, y renqueando y como pudo, fue a hincar las rodillas ante los dos señores. Pero el duque no lo consintió en ninguna manera. Antes, apeándose de su caballo, fue a abrazar a don Quijote, diciéndole. A mí me pesa, señor caballero de la triste figura, que la primera que vuesa merced ha hecho en mi tierra haya sido tan mala como se ha visto, pero descuidos de escuderos suelen ser causa de otros peores sucesos. El que yo he tenido en veros valeroso príncipe, respondió don Quijote, es imposible ser malo, aunque mi caída no parara hasta el profundo de los abismos, pues de allí me levantara y me sacara la gloria de haberos visto. Mi escudero, que Dios maldiga, mejor desata la lengua para decir malicias que ata y cincha una silla para que esté firme. Pero como quiera que yo me halle, caído o levantado, a pie o a caballo, siempre estaré al servicio vuestro y al de mi señora la duquesa, digna consorte vuestra y digna señora de la hermosura y universal princesa de la cortesía. Pasito, mi señor don Quijote de la Mancha, dijo el duque, que adonde está mi señora doña Dulcinea del Toboso, no es razón que se alaben otras fermosuras. Ya estaba a esta sazón libre Sancho Panza del lazo, y hallándose allí cerca, antes que a su amo respondiese, dijo, No se puede negar sin afirmar que es muy hermosa mi señora Dulcinea del Toboso, pero donde menos se piensa se levanta la liebre, que yo he oído decir que esto que llaman naturaleza es como un alcayer que hace vasos de barro, y el que hace un vaso hermoso también puede hacer dos y tres y ciento, dígolo porque mi señora la duquesa, a fe que no va en zaga a mi ama la señora Dulcinea del Toboso. Volvióse don Quijote a la duquesa y dijo, Vuestra grandeza imagine que no tuvo caballero andante en el mundo, escudero más hablador, ni más gracioso del que yo tengo, y él me sacará verdadero, si algunos días quisiere vuestra gran celsitud servirse de mí, a lo que respondió la duquesa. De que Sancho el bueno sea gracioso lo estimo yo en mucho, porque es señal que es discreto, que las gracias y los donaires, señor don Quijote, como vuesa merced bien sabe, no asientan sobre ingenios torpes, y pues el buen Sancho es gracioso y donairoso, desde aquí le confirmo por discreto. Y hablador, añadió don Quijote. Tanto que mejor, dijo el duque, porque muchas gracias no se pueden decir con pocas palabras, y porque no se nos vaya el tiempo en ellas, venga el gran caballero de la triste figura. De los leones ha de decir vuestra alteza, dijo Sancho, que ya no hay triste figura ni figuro. Sea el de los leones, prosiguió el duque, digo que venga el señor caballero de los leones a un castillo mío que está aquí cerca, donde se le hará el acogimiento que a tan alta persona se debe justamente, y el que yo y la duquesa solemos hacer a todos los caballeros andantes que a él llegan. Ya en esto Sancho había aderezado y cinchado bien la silla arrocinante, y subiendo en él don Quijote, y el duque en un hermoso caballo, pusieron a la duquesa en medio, y encaminaron al castillo. Mandó la duquesa a Sancho que fuese junto a ella, porque gustaba infinito de oír sus discrecciones. No se hizo derrogar Sancho, y entretejiose entre los tres, y hizo cuarto en la conversación con gran gusto de la duquesa y del duque, que tuvieron a gran ventura acoger en su castillo tal caballero andante y tal escudero andado. Segunda parte, capítulo 31, que trata de muchas y grandes cosas. Suma era la alegría que llevaba consigo Sancho, viéndose a su parecer en privanza con la duquesa, porque se le figuraba que había de hallar en su castillo lo que en la casa de don Diego y en la de Basilio, siempre aficionado a la buena vida, y así tomaba la ocasión por la melena en esto del regalarse cada y cuando se le ofrecía. Cuenta pues la historia que antes que a la casa de placero castillo llegasen, se adelantó el duque y dio orden a todos sus criados del modo que habían de tratar a don Quijote, el cual, como llegó con la duquesa a las puertas del castillo, al instante salieron de él dos lacayos o palafreneros vestidos hasta en pies de unas ropas que llaman de levantar, de finísimo raso carmesí, y cogiendo a don Quijote en brazos, sin ser oído ni visto, le dijeron, vaya la vuestra grandeza a pear a mi señora la duquesa. Don Quijote lo hizo, y hubo grandes comedimientos entre los dos sobre el caso, pero en efecto venció la porfía de la duquesa, y no quiso descender o bajar del palafrén sino en los brazos del duque, diciendo que no se hallaba digna de dar a tan gran caballero tan inútil carga. En fin, salió el duque a pearla, y al entrar en un gran patio llegaron dos hermosas doncellas y echaron sobre los hombros a don Quijote un gran mantón de finísima escarlata, y en un instante se coronaron todos los corredores del patio de criados y criadas de aquellos señores, diciendo a grandes voces, ¡Bien se ha venido la flor y la nata de los caballeros andantes! Y todos o los más derramaban pomos de aguas olorosas sobre don Quijote y sobre los duques, de todo lo cual se admiraba don Quijote. Y aquel fue el primer día que de todo en todo conoció y creyó ser caballero andante verdadero y no fantástico, viéndose tratar del mismo a los tales caballeros en los pasados siglos. Sancho, desamparando al rucio, se cosió con la duquesa y se entró en el castillo, y remordiéndole la conciencia de que dejaba al jumento solo, se llegó a una reverenda dueña que con otras a recibir a la duquesa había salido, y con voz baja le dijo, ¡Señora González, o cómo es su gracia de vuesa merced! Doña Rodríguez de Grijalva me llamo, respondió la dueña, ¿qué es lo que mandáis, hermano? A lo que respondió Sancho, querría que vuesa merced me la hiciese de salir a la puerta del castillo donde hallará un asno rucio mío, vuesa merced sea servida de mandarle poner o ponerle en la caballeriza, porque el pobrecito es un poco medroso, y no se hallará estar solo en ninguna de las maneras. Si tan discreto es el amo como el mozo, respondió la dueña, medradas estamos. Andad, hermano, mucho de enhoramala para vos y para quien acá os trujo, y tened cuenta con vuestro jumento que las dueñas de esta casa no estamos acostumbradas a semejantes haciendas. Pues en verdad, respondió Sancho, que oído yo decir a mi señor que es zahorí de las historias, contando aquella de Lanzarote, cuando de Beretaña vino, que damas curaban de él y dueñas del surrocino, y que en el particular de mi asno, que no le trocara yo con el rocín del señor Lanzarote. Hermano, si sois juglar, replicó la dueña, guardad vuestras gracias para donde lo parezcan y se os paguen, que de mí no podréis llevar sino una higa. Aún bien, respondió Sancho, que será bien madura, pues no perderá a vuestra merced la quínola de sus años por punto menos. ¡Hijo de puta! dijo la dueña, toda ya encendida en colera. Si soy vieja o no, a Dios daré la cuenta que no a vos, bella cuarto de ajos. Y esto dijo en voz tan alta que lo oyó la duquesa, y volviendo y viendo a la dueña tan alborotada y tan encarnizados los ojos, le preguntó con quién la sabía. Aquí la sé, respondió la dueña, con este buen hombre, que me ha pedido encarecidamente que vaya a poner en la caballeriza a un asno suyo que está a la puerta del castillo, trayéndome, por ejemplo, que así lo hicieron no sé dónde, que unas damas curaron a un tal Lanzarote y unas dueñas a su rocino, y sobre todo, por buen término, me ha llamado vieja. Eso tuviera yo por afrenta, respondió la duquesa. Más que cuántas pudieran decirme. Y hablando con Sancho le dijo, advertir, Sancho amigo, que doña Rodríguez es muy moza y que aquellas tocas más las trae por autoridad y por la usanza que por los años. Malos sean los que me quedan por vivir, respondió Sancho, si lo dije por tanto. Sólo lo dije porque es tan grande el cariño que tengo a mi jumento que me pareció que no podía encomendarle a persona más caritativa que a la señora doña Rodríguez. Don Quijote, que todo lo oía, dijo, pláticas honestas, Sancho, para este lugar. Señor, respondió Sancho, cada uno ha de hablar de su menester dondequiera que estuviere. Aquí se me acordó del rucio y aquí hable de él. Y si en la caballeriza se me acordara, allí hablará. A lo que dijo el duque, Sancho está muy en lo cierto y no hay que culparle nada. Al rucio se le dará recado a pedir de boca y descuide Sancho, que se le tratará como a su misma persona. Con estos razonamientos gustosos a todos sino a Don Quijote, llegaron a lo alto y entraron a Don Quijote en una sala adornada de telas riquísimas de oro y de brocado. Seis doncellas le desarmaron y sirvieron de pajes, todas industriadas y advertidas del duque y de la duquesa, de lo que habían de hacer y de cómo habían de tratar a Don Quijote para que imaginase y viese que le trataban como caballero andante. Quedó Don Quijote, después de desarmado, en sus estrechos greguescos y en su jubón de camuza, seco, alto, tendido, con las quijadas que por de dentro se besaba la una con la otra. Figura que, a no tener cuenta las doncellas que le servían con disimular la risa, que fue una de las precisas órdenes que sus señores les habían dado, reventaran riendo. Pidieronle que se dejase desnudar para vestirle una camisa, pero nunca lo consintió, diciendo que la honestidad parecía tan bien en los caballeros andantes como la valentía. Con todo, dijo que diesen la camisa a Sancho, y encerrándose con él en una cuadra donde estaba un rico lecho, se desnudó y vistió la camisa, y viéndose solo con Sancho, le dijo. Dime, truán moderno y majadero antiguo, ¿parecete bien deshonrar y afrentar a una dueña tan veneranda y tan digna de respeto como aquella? ¿Tiempos eran aquellos para acordarte del rucio, o señores honestos para dejar mal pasar a las bestias tratando tan elegantemente a sus dueños? Por quien Dios es, Sancho, que te reportes, y que no descubras la hilaza de manera que caigan en la cuenta de que eres de villana y grosera tela tejido. Mira, pecador de ti, que en tanto más es tenido el Señor cuanto tiene más honrados y bien nacidos criados, y que una de las ventajas mayores que llevan los príncipes a los demás hombres es que se sirven de criados tan buenos como ellos. No adviertes angustiado de ti y malaventurado de mí, que si ven que tú eres un grosero villano o un mentecato gracioso, ¿pensarán que yo soy algún hecha cuervos o algún caballero de Moatra? No, no, Sancho, amigo, huye, huye de estos inconvenientes, que quien tropieza en hablador y en gracioso al primer puntapié cae y da en truán desgraciado. Enfrena la lengua, considera y rumia las palabras antes que te salgan de la boca, y advierte que hemos llegado a parte donde, con el favor de Dios y valor de mi brazo, hemos de salir mejorados en tercio y quinto, en fama y en hacienda. Sancho le prometió con muchas veras de coserse la boca o morderse la lengua antes de hablar palabra que no fuese muy a propósito y bien considerada como él se lo mandaba, y que descuidase acerca de lo tal que nunca por él se descubriría quién ellos eran. Vistióse don Quijote, púsose su talí con su espada, echose el mantón de escarlata a cuestas, púsose una montera de raso verde que las doncellas le dieron, y con este adorno salió a la gran sala, a donde halló a las doncellas puestas en ala, tantas a una parte como a otra, y todas con aderezo de darle agua a manos, la cual le hicieron con muchas reverencias y ceremonias. Luego llegaron doce pajes con el maestre sala para llevarle a comer, que ya los señores le aguardaban. Cogieronle en medio, y lleno de pompa y majestad le llevaron a otra sala donde estaba puesta una rica mesa con solos cuatro servicios. La duquesa y el duque salieron a la puerta de la sala a recibirle, y con ellos un grave eclesiástico de estos que gobiernan las casas de los príncipes, de estos que, como no nacen príncipes, no aciertan a enseñar cómo lo han de ser los que lo son, de estos que quieren que la grandeza de los grandes se mida con la estrecheza de sus ánimos, de estos que queriendo mostrar a los que ellos gobiernan a ser limitados, les hacen ser miserables, de estos tales digo, que debía de ser el grave religioso que con los duques salió a recibir a don Quijote. Hiciéronse mil corteses comedimientos, y finalmente, cogiendo a don Quijote en medio, se fueron a sentar a la mesa. Convidó el duque a don Quijote con la cabecera de la mesa, y aunque él lo rehusó, las importunaciones del duque fueron tantas que la hubo de tomar. El eclesiástico se sentó frontero, y el duque y la duquesa a los dos lados. A todo estaba presente Sancho, embobado y atónito, de ver la honra que a su señor aquellos príncipes le hacían, y viendo las muchas ceremonias y ruegos que pasaron entre el duque y don Quijote para hacerle sentar a la cabecera de la mesa, dijo, Si sus mercedes me dan licencia, les contaré un cuento que pasó en mi pueblo acerca de esto de los asientos. Apenas hubo dicho esto Sancho, cuando don Quijote tembló, creyendo sin duda alguna que había de decir alguna necedad. Miróle Sancho, y entendióle, y dijo, No tema a vuesa merced, señor mío, que yo me desmande ni que diga cosa que no venga muy a pelo, que no se me han olvidado los consejos que poco a vuesa merced me dio sobre el hablar mucho o poco, o bien o mal. Yo no me acuerdo de nada, Sancho, respondió don Quijote. Di lo que quisieres, como lo digas presto. Pues lo que quiero decir, dijo Sancho, es tan verdad que mi señor don Quijote que está presente no me dejará mentir. Por mí, replicó don Quijote, miente tú, Sancho, cuanto quisieres, que yo no te iré a la mano. Pero mira lo que vas a decir. Tan mirado y remirado lo tengo, que a buen salvo está el que repica como se verá por la obra. Bien será, dijo don Quijote, que vuestras grandezas manden echar de aquí a este tonto que dirá mil patochadas. Por vida del duque, dijo la duquesa, que no sé de apartar de mí, Sancho, un punto. Quiero leyó mucho, porque sé que es muy discreto. Discretos días, dijo Sancho, viva vuestra santidad por el buen crédito que de mí tiene, aunque en mí no lo haya. Y el cuento que quiero decir es este. Convidó a un hidalgo de mi pueblo muy rico y principal, porque venía de los álamos de Medina del Campo, que casó con doña Mencía de Quiñones, que fue hija de don Alonso de Marañón, caballero del hábito de Santiago, que se ahogó en la herradura. Por quien hubo aquella pendencia añosa en nuestro lugar, que a lo que entiendo mi señor don Quijote se halló en ella, de donde salió herido Tomasillo el travieso, el hijo de Balbastro el herrero. ¿No es verdad todo esto, señor nuestro amo? Dígalo por su vida, porque estos señores no me tengan por algún hablador mentiroso. Hasta ahora, dijo el eclesiástico, más os tengo por hablador que por mentiroso, pero de aquí adelante no sé por lo que os tendré. Tú das tantos testigos, ancho y tantas señas, que no puedo dejar de decir que debes de decir verdad. Pasa adelante y acorta el cuento, porque llevas camino de no acabar en dos días. No ha de acortar tal, dijo la duquesa, por hacerme a mí placer, antes le ha de contar de la manera que le sabe, aunque no le acaben seis días, que si tantos fuesen serían para mí los mejores que hubiese llevado en mi vida. Digo pues, señores míos, prosiguió Sancho, que este tal hidalgo que yo conozco como a mis manos, porque no hay de mi casa la suya un tiro de ballesta, combinó a un labrador pobre pero honrado. Adelante, hermano, dijo a esta sazón el religioso, que camino lleváis de no parar con vuestro cuento hasta el otro mundo. A menos de la mitad pararé, si Dios fuere servido, respondió Sancho, y así digo, que llegando el tal labrador a casa del dicho hidalgo convidador, que buen paso haya su ánima, que ya es muerto, y por más señas dicen que hizo una muerte de un ángel, que yo no me hallé presente, que había ido por aquel tiempo a segar a Tembleque. Por vida vuestra, hijo, que volváis presto de Tembleque, y que sin enterrar al hidalgo, si no queréis hacer más esequias, acabéis vuestro cuento. Es pues el caso, replicó Sancho, que estando a los dos para sentarse a la mesa, que parece que ahora los veo más que nunca... Gran gusto recibían los duques del disgusto que mostraba tomar el buen religioso de la dilación y pausas con que Sancho contaba su cuento, y don Quijote se estaba consumiendo en cólera y en rabia. Digo así, dijo Sancho, que estando, como he dicho, los dos para sentarse a la mesa, el labrador porfiaba con el hidalgo que tomase la cabecera de la mesa, y el hidalgo porfiaba también que el labrador la tomase, porque en su casa se había de hacer lo que él mandase. Pero el labrador, que presumía de cortés y bien criado, jamás quiso, hasta que el hidalgo, mohino, poniéndole ambas manos sobre los hombros, le hizo sentar por fuerza diciéndole, sentaos majagranzas, que dondequiera que yo me siente será vuestra cabecera. Y este es el cuento, y en verdad que yo creo que no ha sido aquí traído fuera de propósito. Pusose don Quijote de mil colores, que sobre lo moreno le jaspeaban y se le parecían. Los señores disimularon la risa porque don Quijote no acabase de correrse, habiendo entendido la malicia de Sancho, y por mudar de plática y hacer que Sancho no prosiguiese con otros disparates, preguntó la duquesa a don Quijote que qué nuevas tenía de la señora Dulcinea, y que si le había enviado aquellos días algunos presentes de gigantes o malandrines, pues no podía dejar de haber vencido muchos. A lo que don Quijote respondió. —Señora mía, mis desgracias, aunque tuviera un principio, nunca tendrán fin. Gigantes he vencido, y follones y malandrines le he enviado, pero ¿a dónde la habían de hallar, si está encantada y vuelta en la más fea labradora que imaginarse puede? —No sé —dijo Sancho Panza—, a mí me parece la más hermosa criatura del mundo. A lo menos, en la ligereza y en el brincar, bien sé yo, que no dará a ella la ventaja un volteador. A buena fe, señora duquesa, así salta desde el suelo sobre una borrica como si fuera un gato. —¿Habéis la visto vos encantada, Sancho? —preguntó el duque. —¿Y cómo sí la he visto? —respondió Sancho—, pues quién diablo sino yo fue el primero que cayó en el achaque del encantorio. ¡Tan encantada está como mi padre! El eclesiástico, que oyó decir de gigantes, de follones y de encantos, cayó en la cuenta de que aquel debía de ser don Quijote de la Mancha, cuya historia leía el duque de ordinario, y él se lo había reprendido muchas veces, diciéndole que era disparate leer tales disparates. Y enterándose ser verdad, lo que sospechaba, con mucha cólera, hablando con el duque, le dijo, —Vuestra excelencia, señor mío, tiene que dar cuenta nuestro señor de lo que hace este buen hombre. Este don Quijote o don tonto, o como se llama, imagino yo que no debe de ser tan mentecato como vuestra excelencia quiere que sea, dándole ocasiones a la mano para que lleve adelante sus sandeces y vaciedades. Y volviendo a la plática, don Quijote le dijo, —¿Y a vos, alma de cántaro, quién os ha encajado en el celebro, que sois caballero andante y que vencéis gigantes y prendéis malandrines? Andad en hora buena, y en tal se os diga, volveos a vuestra casa y criad vuestros hijos si los tenéis, y curad de vuestra hacienda, y dejad de andar vagando por el mundo, papando viento, y dando que reír a cuantos os conocen y no conocen. ¿En dónde, Nora, tal habéis vos hallado que hubo, ni hay ahora, caballeros andantes? ¿Dónde hay gigantes en España, o malandrines en la mancha, ni dulcineas encantadas, ni toda la caterva de simplicidades que de vos se cuentan? Atento estuvo don Quijote a las razones de aquel venerable varón, y viendo que ya callaba, sin guardar respeto a los duques, con semblante irado y alborotado rostro, se puso en pie y dijo, Pero esta respuesta, capítulo por sí merece.